Y si no me das tu amor, me pondré para mañana Un poquito de gusana y para darme tu calor Y si no me das tu amor, me pondré para mañana Un poquito de gusana y para darme tu calor Gusana fue la que yo te puse aquel día Para que completamente tú llegaras a ser mía Gusana fue la que tú te pusiste en el pecho Para que tú nuevamente me tuvieras en tu recho Gusana fue la que yo me puse aquel día Para que completamente tú llegaras a ser mía Gusana fue la que tú te pusiste en el pecho Para que tú nuevamente me tuvieras en tu recho Con raíz de temblador, mano tigre y cascabel La manza aquella mujer que ni me quería ver Con raíz de temblador, mano tigre y cascabel La manza aquella mujer que ni me quería ver Gusana fue la que yo me puse aquel día Para que completamente tú llegaras a ser mía Gusana fue la que tú te pusiste en el pecho Para que tú nuevamente me tuvieras en tu recho Gusana fue la que yo me puse aquel día Para que completamente tú llegaras a ser mía Gusana fue la que tú te pusiste en el pecho Para que tú nuevamente me tuvieras en tu recho Gusana fue la que yo me puse aquel día Para que completamente tú llegaras a ser mía Gusana fue la que tú te pusiste en el pecho Para que tú nuevamente me tuvieras en tu recho Gusana fue la que yo me puse aquel día Para que completamente tú llegaras a ser mía Gusana fue la que tú te pusiste en el pecho Para que tú nuevamente me tuvieras en tu recho Gusana fue la que yo me puse aquel día Para que completamente tú llegaras a ser mía Gusana fue la que tú te pusiste en el pecho Para que tú nuevamente me tuvieras en tu recho Gusana fue la que yo me puse aquel día Para que completamente tú llegaras a ser mía Gusana fue la que tú te pusiste en el pecho Para que tú nuevamente me tuvieras en tu recho Gusana fue la que yo me puse aquel día Gusana fue la que yo me puse aquel día Gusana fue la que yo me puse aquel día Gusana fue la que yo me puse aquel día Gusana fue la que yo me puse aquel día Gusana fue la que yo me puse aquel día Gusana fue la que yo me puse aquel día Gusana fue la que yo me puse aquel día Gusana fue la que yo me puse aquel día Gusana fue la que yo me puse aquel día Gusana fue la que yo me puse aquel día Gusana fue la que yo me puse aquel día Gusana fue la que yo me puse aquel día Gusana fue la que yo me puse aquel día Gracias.